Tenemos una de cal y otra de arena en los títulos de Siemens Gamesa. Por el lado positivo, el rebote desde la base del canal bajista, del impecable canal bajista por el que se viene espazando el precio de principios de año. Lo malo, hay numerosas resistencias que tiene un poquito más arriba. Por un lado tenemos la zona de los 24-20, que son los mínimos de junio, y por supuesto el imponente hueco bajista de mitad de mes. En la zona, con gusto de los 26-28 euros, es donde está la zona de control más importante. De lo que se dice que en la medida en que este hueco, este imponente hueco, no se cierre a lo que ahora mismo se anule, no tendremos ninguna señal de fortaleza real, más allá de los típicos rebotes, fases de reacción que se producen tras el desplome al que hemos asistido en las últimas semanas. Además está la parte alta del canal bajista, que en este momento pasa por el entorno de los 27-50, 27-60 como objetivo máximo de subida. Y además es una resistencia dinámica, poco a poco estaba descendiendo. Así que muy atentos a este título, pero me cuesta mucho creer que el hueco bajista dejado recientemente se vaya a anular o cerrar a las primeras de cambio. Lo normal es que se rellene parcialmente, es decir, que se rellene un poquito más y luego el precio vuelva a recaer. Y por qué no, hace la zona de los mínimos de julio, justo la zona de los 21 euros.